Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Por su parte, los miembros de la Comisión Dictaminadora de las Reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito informaron que con consenso o sin el mismo, con las instituciones bancarias, la próxima semana se aprobarían dichas reformas. Estamos esperando resultados de la gestión al más alto nivel que están trabajando el proyectista, que es el presidente de la República, obviamente, igual que el señor presidente del Congreso. Y prácticamente, pues, el presidente del Congreso se incorpora a la Comisión Dictaminadora. Entonces, al más alto nivel, ellos con los dueños de los bancos, pues, deberán encontrar una salida. Si no existe esa salida, presentaremos como Comisión Dictaminadora unilateralmente a la Junta Directiva el dictamen firmado por los miembros y que sea la Junta Directiva que encuentre el espacio en la agenda para someterlo a la Agusta Cámara. Y creo que la otra semana por tarde. Aquí no podemos seguir esperando porque la gente, pues, crea expectativas y si no hay acuerdo, pues, nos vamos solos. Con imágenes de José Oseguera para HCH Noticias, Dennis Andino. Resumen Legislativo